40 años de Radio de la UNED Bueno, pues ha sido la tarea más importante que he hecho en la UNED desde que entré en diciembre del año 85 ya hicimos un primer programa sobre Tierno, que acababa de morir, en enero del 86 un programa también sobre Ferrater Mora, que en aquel momento la UNED le hizo el doctor Honoris Causa y a partir de ahí fue apareciendo Saranguren, Adolfo Sánchez Vázquez por ir por una cuestión un poco cronológica después la siguiente generación, había algunos que ya habían fallecido como Manuel Sacristán pero vinieron sus discípulos, Paco Fernández Buey, Capella sobre todo muchas veces presentar su biografía, Francisco José Martínez trajo a Gustavo Bueno Carlos París, que nos acompañó en varias ocasiones José Gómez Cafarena y de ahí ya la siguiente generación, a la de Elías Díaz, Sotelo, Gómez Llorente, Cerezo los que habían sido discípulos de Aranguren es decir, que pretendimos, tanto Francisco José Martínez como yo intentar que fuera algo vivo, algo vinculado a la producción filosófica a los congresos, a los artículos, a los ensayos que iban apareciendo a lo que a nosotros nos parecía que era transmitir no tanto el currículum de cada asignatura el programa, que eso en aquella época se podía encontrar en las guías hoy es mucho más fácil todavía porque están los foros de las asignaturas y está el internet, ¿verdad? en aquella época no había nada de eso entonces nos parecía que no tenía sentido reproducir eso sino que era más atractivo poner la filosofía en vivo y entonces pues aprovechábamos, ya digo, cualquier circunstancia pues desde una inauguración de curso por ejemplo, recuerdo en un momento determinado cuando vino Simón Marchand que había hecho la conferencia de inauguración de curso hasta un doctor Norwich Causa como el de Kim que vino Manolo Farihoffin buscar siempre cualquier excusa para atraer lo que era la actualidad filosófica a la radio de la UNED Antonio García Sánchez Mages, catedrático de filosofía política en la UNED ¡Gracias!